Yo sé que siempre duermo No te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer Porque tu amor soñó Yo sé que es muy grande la ilusión Que en mi forjaste Para luego encontrar Desconfianza y frialdad de mi querer Donde que mi amor volado fue Tantas veces Se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tienes que ayudarme a conseguir Pasé Que con engaños yo perdí Que tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Que con engaños yo perdí 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 Tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Que con engaños yo perdí Que con engaños yo perdí Que con engaños yo perdí Es que ningunos yo perdí Y sin vatboro